con nuestro querido abogado Manríquez. ¿Cómo está, abogado? Bienvenido. Hola, Matías. Muy buenos días. Buenos días. Súper bien. Una semana cortita, una semana de acto trabajo. Y como es cortita, por lo general se suele acumular mucha más pega, así que ahí estamos con todo el ánimo para llevar esta semana. Con todo el ánimo, abogado, y gracias por hacerse parte de su tiempo para conversar con nosotros también durante la semana. El día de hoy tenemos un gran tema. Vamos a hablar de algunos casos. Vamos a comenzar a ver en las siguientes semanas que podemos también ir aprendiendo de estos casos, en caso de que nos lleguen a pasar a nosotros el día de mañana y aprender los términos y conceptos. Vamos a hablar del polémico caso que fue ya el año pasado, por ahí agosto del 2020, cuando Nano Calderón atacó a su padre causando heridas graves y después inició todo un polémico caso de la justicia. El papá lo demandó, después le quitó la demanda y ahí quedamos como, ¿qué pasó? Finalmente Nano Calderón está libre y el papá también, por supuesto, en libertad. Era el victimario. Era la víctima, perdón. Efectivamente. Efectivamente, Matías, el caso fue bien polémico. Bueno, primero porque son personas conocidas, son personas que ya no es primera vez que se encuentran en problema con la justicia, por lo menos Hernán Calderón, hijo. Nací su padre, que es un abogado, y un abogado con bastante prestigio, diría yo. Es muy conocido. Y la verdad es que el caso, en agosto del año pasado, cuando salió a la luz los hechos, los cuales se le imputaron a Nano Calderón, trajo mucha prensa. Todo el mundo estuvo encima. Pero como que no hubo tanta prensa y tanta... No se le hizo el seguimiento tal al momento en que se dictó una sentencia. Y muchas personas se preguntaron, oye, ¿qué pasó con el caso de Nano Calderón? Finalmente. Porque fue un caso que duró, fíjate, empezó en agosto y terminó el 16 de diciembre del año 2020. O sea, no alcanzó a durar ni siquiera seis meses. Por lo tanto, podemos decir que ocurrió algo, una situación más o menos anómala, en comparación a aquellos otros casos, en que se busca dictar una sentencia, llevando esto ante el tribunal oral en lo penal. Matías, nosotros ya conversamos la otra vez y la gente que está viendo esto puede revisarlo en el canal de YouTube de TBR. Nosotros conversamos en su momento, hace dos semanas, si no me recuerdo, si mal no recuerdo, sobre el proceso penal. Y esto tiene mucho que ver con lo que conversamos esa vez. Porque aquí lo que ocurrió en el caso de Nano Calderón fue que se terminó dictando una sentencia a través de un procedimiento simplificado. ¿Qué es lo que es esto? Esto quiere decir que el procedimiento abreviado, abreviado, no simplificado. ¿Por qué? Se evitó llegar este caso con todos sus hechos a un tribunal oral en lo penal. Se evitó porque la fiscalía, con el imputado, con Nano Calderón, con el abogado de Nano Calderón, llegaron a una especie de acuerdo. No es un acuerdo propiamente tal, pero es todo dentro de los márgenes de la ley. ¿Qué es lo que se logra con esto? Que el fiscal dice, mira, yo te voy a dar una condena, o sea, yo voy a pedir una condena para ti que sea inferior a cinco años. Y la otra persona, la otra parte, el imputado, en este caso Nano Calderón, tiene que aceptar los hechos. O sea, él tiene que decir frente al juez, yo acepto los hechos que se me imputan. En el fondo es como aceptar la culpa, de alguna manera. Por lo tanto, el tribunal no puede dictar una sentencia que sea superior a los cinco años. Entonces, yo me evito ir a un juicio que me pueden dar una condena de siete años, pero el fiscal en este caso me ofrece 541 días. ¿Cuántos son 500? Un poco más, un año y medio. Un año y medio. Entonces, el fiscal me dice, mira, yo lo que le voy a pedir al tribunal es un año y medio de presidio para ti. Y la otra parte dice, bueno, yo con esto me ahorro el suspenso, el misterio que iba a tener irme a otro juicio y acepto esa culpabilidad porque yo sé que voy a poder cumplir la pena sin estar privado de libertad. ¿Por qué? Porque como vimos también esa vez, Matías, existe una ley que es la ley de la sustitución de la pena. Todos aquellos delitos que sean inferiores a tres años en su condena, tres años, tienen la posibilidad de cumplir la condena en libertad. Ya sea con una libertad vigilada, libertad vigilada intensiva, con arresto domiciliario o con arresto nocturno en un recinto penitenciario, etc. En el fondo, existe la posibilidad de poder hacer el cumplimiento de la pena en libertad. Y eso es justamente, precisamente, lo que ocurrió en el caso de Nano Calderón. Porque a él se le imputaron los siguientes, bueno, los hechos fueron tres, básicamente. Uno fue un hecho en el que él fue a la casa de su padre y allá, con una pistola, él le dijo te voy a pegar un balazo y te voy a matar. Eso fue un hecho que ocurrió el 5 de junio. Estos son los hechos, yo lo estoy sacando textual de la sentencia del 16 de diciembre y estos son los hechos que se aceptaron. Eso es el primero, que ahí, en el fondo, lo que existe es un delito de amenaza. Segundo, el hecho número dos, el 6 de junio del 2020, a las 6.40, el imputado, bueno, el Nano Calderón fue a la casa del papá nuevamente y ahí, él sacó un cuchillo tipo mariposa y se puso a destruir el mobiliario de la casa. Rompió cuadros, vasijas, etcétera, que me imagino que es la fotografía que estamos viendo ahí o no sé si es la del balazo. Y finalmente, el último hecho es el 11 de agosto del 2020 en que Nano Calderón con un corvo, con un cuchillo, hiera a su padre y le provoca lesiones, lesiones de alta gravedad, lesiones en la mano principalmente. Entonces, estos tres hechos finalmente fueron aceptados por Nano Calderón, él dijo en el juicio sí, yo acepto esos hechos y le dieron las siguientes condenas. Mira, por el delito de amenazas no condicionales en el contexto de violencia intrafamiliar se le dio una pena de 60 días de prisión en su grado máximo, ya 60 días. Luego, por el delito de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar se le dieron también 60 días por el delito de daños, el daño, digamos, en contra todo el mobiliario del papá, se le condenó con una multa de una unidad tributaria mensual, la que se tuvo por cumplida por los tres días que estuvo privado de libertad. ¿Te acuerdas que él estuvo en prisión preventiva? Sí, claro. Y como él estuvo en prisión preventiva, eso en el fondo le sirve como un comodín para imputarlo también con las multas. Entonces, como en el fondo es una por otra, es una por otra. Entonces, se le tiene por cumplida por los tres días que estuvo privado de libertad. Y finalmente, una pena de 541 días de presidio menor en su grado medio por el hecho de las lesiones graves en contexto de violencia intrafamiliar. Claro. Y bueno, y si tú sumas todo eso, no alcanza ni siquiera a pasar los tres años. En total, da como un año y medio, da como un año ocho meses, algo así. Y además, y además, se le asignaron las siguientes otras medidas cautelares. ¿Cuáles son? La prohibición de acercarse a la víctima por seis meses. O sea, Nano Calderón entre diciembre y ahora, básicamente ahora, este mes, tenía la prohibición de acercarse a su papá. La prohibición de porte y tenencia de armas de fuego por dos años. A él le requisaron, a él le comisaron, el corvo, a él se lo comisaron. Entonces, yo estuve revisando qué otras cosas ocurrieron en el juicio. Bueno, resulta que le incautaron, dentro de todas las cosas que se incautaron, fue el corvo y fue una pistola y una escopeta. Finalmente, por esa pistola y esa escopeta, el tribunal no pudo comisárselo, es decir, no puede quedar esto en manos del Estado. No así el corvo, el corvo, finalmente se toman estas armas y después se terminan mandando a lugares donde se destruyen. Pero respecto de la pistola y respecto a la escopeta, ellos pidieron, en el juicio, que les devolvieran esas armas. Pero la fiscalía se opuso, la fiscalía dijo, no, o sea, el nano Calderón por dos años no puede tener armas, no puede portar armas. Por lo tanto, llegaron a un acuerdo en que esas armas se iban a pasar pero a propiedad de otra persona para que ésta se pudiera vender. Y en el fondo no estuvieran en su propiedad más. Abogado, ¿y actualmente cuál es la sentencia que tiene el nano Calderón entonces? ¿Cuál es la que está vigente? ¿Qué está cumpliendo? Él tiene, él está cumpliendo una pena corporal que es de libertad vigilada intensiva. ¿Ya? ¿Ya? Y esa es básicamente la pena. Él tiene que asistir a programas terapéuticos de orientación, ¿ya? Para el control de impulso en contexto de violencia intrafamiliar. ¿Y esto, de qué manera se cumple? ¿Alguien lo está acompañando todo el día? ¿Alguna fuerza? ¿Alguna autoridad? No, no, de hecho, él hace poco estuvo de vacaciones y fue porque él pidió autorización judicialmente en el tribunal pidió autorización para dentro de un periodo de tiempo, digamos, él poder irse de vacaciones. Todo lo que estoy diciendo, obviamente, esto, esto si viene en la esfera privada de él, esto es todo lo he hecho público. O sea, nada de esto, nada de lo que yo esté diciendo un cagüín o que estamos sacando información. Esto es toda información disponible que, digamos, que él mismo ha puesto, ¿ya? para que quede claro aquello. Y revisé también en la causa si era efectivo que había solicitado porque me llamó mucho la atención. Dije, oye, ¿por qué está de vacaciones? Ahora, entonces, busqué en la causa y efectivamente ellos hicieron la solicitud así que está todo en orden, digamos, para que se vea que cuando una persona comete un delito y que es condenado por ese delito, este delito, la pena, al parecer, no es tan dura como esperamos o que uno supone que va a ser porque nuestro sistema penal, como lo conversamos la otra vez, comprende muchos tipos de penas. Hay penas directas que son las penas corporales, que son las privaciones de libertad, pero hay penas accesorias. Entonces, su sentencia, su condena, es que por dos años no puede usar armas y tengo entendido que él era una persona que le gustaba el uso de armas. Por seis meses no se puede acercar a su padre y además se le puso una asistencia a un programa terapéutico y la libertad vigilada intensiva es un tipo de libertad vigilada, Matías, en que algún miembro de gendarmería tiene que vigilarlo constantemente sobre cuáles son sus conductas. Tiene que asistir a estas terapias, tiene que asistir a entrevistas con personal de gendarmería para saber cuál es la situación en la que él se encuentra. Se pueden solicitar que se practiquen pericias para determinar cuál es el estado actual de la persona y en el fondo es tener una persona encima tuyo pero no es tan literal. No es que esté todo el día la persona encima tuyo pero sí hay una persona, un funcionario que está encargado de darle seguimiento a esta persona. Exactamente. Poniéndose en contacto con él, preguntándole quizás llamando al centro terapéutico oiga, asistió esta persona a la sesión que le toca hoy día. Esa es la libertad vigilada intensiva. Exactamente. Esa es la libertad vigilada intensiva. Entonces, finalmente, así es como se logra llegar a sentencia en la justicia chilena, Matías. Y no lo digo a modo de crítica sino que a modo como de ejemplo porque nosotros la otra vez no hablamos tanto de ejemplo y este es un ejemplo claro de que uno puede finalmente quedar con una condena pero cumplirla en libertad y todo dentro de los márgenes de la ley. Claro que sí. Bueno, acá hubo de por medio quizás pagar alguna multa aparte de la que no pagó por estar los tres días en presión preventiva. No. No hubo ni una otra multa, no hubo ni un dinero. No tuvo. Ya, ok. No, no tuvo, no tuvo. Ya, porque finalmente por el delito de los daños al final se pagó con una UTM. Claro. Como no hubo pago de aquello yo no sé si hubo un pago en dinero digamos al padre por este hecho. No lo sé. Al menos en la sentencia no consta. Pero lo que claro, porque mira, por ejemplo, los daños fueron avaluados en un millón de pesos. Claro. pero por el delito de daños como nosotros vimos que era el hecho número dos cuando se mira se le condena la multa a una unidad tributaria mensual como autor del delito de daños previsto y sancionar en el artículo 487 del código penal en contra ya en contra de su padre. Pero lo esencial digamos es que claro, la persona no se vio obligada tampoco no tuvo tampoco una pena pecuniaria. Ahora él él podrá él con su padre podrán ver cómo se arreglan, ¿verdad? Pero esto al menos no va a constar en la sentencia. ¿Abogado? Sí, cuéntame María. ¿Hay un plazo donde él tiene que asistir a esta terapia a este centro psicológico y después de este plazo ya quedaría como sin esta sentencia una vez que cumpla esto? Sí, mira, todo eso va a quedar determinado por el plazo que vaya determinando también este centro que le va a practicar las evaluaciones psicológicas y psiquiátricas porque si en verdad el control de impulso se puede hacer a través de un tratamiento que sea de un año o un año y medio o incluso inferior a la pena o incluso mayor eso se va a determinar según los especialistas de ahí porque claro el tribunal puede decir no, te voy a dar un año de terapia pero resulta que la persona eso en verdad escapa excede las competencias del tribunal por lo tanto lo que se pide es que el centro que vaya a practicar estas pericias o sea el centro que vaya a practicar estas sesiones tiene que determinar ellos también y tiene que mantener informado al tribunal de cuáles son las condiciones y cómo se tiene que cumplir está todo conectado es decir todo está en el sistema o sea tiene que haber una comunicación efectiva entre todas las entidades y aquí lo que ocurrió Matías fue un hecho bien particular porque no sé si tú te acuerdas que al principio cuando todo esto cuando se farandulizó al máximo era porque el padre estaba pidiendo una condena por el delito de parricidio frustrado el parricidio que es el delito que está comprendido en el artículo 390 del código penal es el delito que conlleva la pena máxima en nuestro sistema de justicia o sea va desde presidio perpetuo o sea de presidio mayor en su grado máximo hasta presidio perpetuo calificado o sea va desde los 15 años y un día hasta el presidio perpetuo y el presidio que al final entre comillas toda la vida porque si en dos presidios perpetuos es raro el nombre porque se llama perpetuo pero en verdad no es perpetuo lo que pasa es que el presidio perpetuo así a secas no el calificado efectivamente tú tienes que cumplir toda tu vida supuestamente en prisión pero a los 20 años tienes la posibilidad de que te den libertades de que se puede revaluar la pena dependiendo de la conducta que tuvo la persona en el recinto penitenciario si se portó bien si hizo mérito que se yo le pueden ir dando a poco libertades vigiladas sin embargo el delito de presidio perpetuo calificado esa opción tú recién lo tienes a los 40 años de haber cumplido la condena o sea una persona de 40 años recién a los 80 tendría la posibilidad de poder salir a la calle nuevamente o sea es bastante tiempo igual es harto es literalmente toda una vida por decir así cuando uno dice hoy no toda una vida 40 años es muchísimo así que 20 años también más al interior de una cárcel abogado me imagino que el tiempo debe pasar muy lento muy lento si Matías y ya para para cerrar la idea era que claro el padre había solicitado esto algo pasó algo ocurrió en el transcurso de este juicio que él retiró esta denuncia él retiró esta querella por lo tanto y la fiscalía la verdad es que la fiscalía dijo sabéis que aquí yo no veo perricidio frustrado yo lo que veo es que él lo que quiso hacer fue hacerle daño al papá él no quiso matarlo porque si hubiese sido eso Matías la pena hubiese sido sustantivamente mayor y quizás se tendría que haber ido a un juicio oral en lo penal porque como la pena que se está pidiendo es superior a 5 años no podrían haber hecho el procedimiento abriviado que se hizo en este caso que fue digamos saltarse la otra opción y poder aceptar los hechos entonces finalmente quizás fue un reproche fue un castigo por parte del padre del susto de todo lo que vivió de la prisión preventiva la que tuvo que cumplir bueno eso no lo sabemos pero pero finalmente podría haber tenido otro curso es más si la fiscalía se hubiese convencido de que esto hubiese sido un parricidio frustrado la fiscalía perfectamente podría haber llevado esto a juicio claro y haber seguido esa tesis lo que nosotros los abogados conocemos como la teoría del caso si su teoría del caso es que acá el hijo trató de matar yo lo que tengo que hacer es probar que efectivamente el hijo trató de quitarle la vida al padre pero el estándar probatorio de aquello es tan difícil porque porque los hechos nosotros lo que tenemos que efectivamente hay una persona lesionada pero ahora veamos dónde están las lesiones hay lesiones cercanas a zonas vitales existe alguna lesión cerca del corazón existe alguna lesión cerca del cuello en la cabeza o vemos que las lesiones están en extremidades entonces cómo voy a convencer a tres jueces de que efectivamente yo quería privarle la vida de una persona con los con esos hechos entonces la misma fiscalía dijo pucha parece que no vale la pena irse por ese camino porque yo no no estoy convencido nosotros como ministerio público no estamos convencidos que él quiso privarle quitarle la vida a su padre por lo tanto por eso la pena máxima que se le aplicó que fueron los 541 días fue por el delito de lesiones graves claro y las lesiones y las lesiones graves son aquel tipo de lesiones que te deja sin posibilidad de ir al trabajo por más de 30 días digámoslo así es como es como quedar con licencia si tú quedas con una licencia superior a 30 días entonces da lo mismo si te quedaron cicatrices da lo mismo da lo mismo como quedaste lo que importa es cuánto tiempo quedaste inhábil para poder ejercer tu profesión o tu oficio o tus funciones ya en cambio las lesiones leves son todas aquellas lesiones que no te generan ninguna esa inhabilidad y también están las lesiones que son las lesiones graves gravísimas que ese ya es el estándar mucho más alto de todo de las lesiones que son aquellas lesiones que te impiden la utilización de algún miembro del cuerpo por ejemplo una persona o las amputaciones por ejemplo una persona que producto de una lesión pierde una extremidad esa persona ya no solo estuvo privada más de 30 días de su trabajo de sus funciones sino que además va a quedar con un daño que lo va a perseguir toda su vida pero lo va a perseguir desde la funcionalidad porque una lesión grave te puede dejar con cicatrices pero no te inhabilitan en el ejercicio diario ¿verdad? claro se puede seguir no te dejan con discapacidades por supuesto bueno aprendemos harto siempre abogado con ustedes quisimos dar un ejemplo hoy día de lo que veníamos hablando ya hace varias semanas atrás poner un caso en concreto para ir entendiendo los términos y conceptos y hoy día aprendimos sobre todo lo que es la libertad vigilada intensiva que es bueno aprender sobre este tipo de casos feliz abogado de que esté con nosotros le mando un gran abrazo muchas gracias Matías un fuerte abrazo también ahí para todos gracias por la invitación y recuerden seguir al abogado arroba abogado manriquez en todas las redes sociales para que lo vaya a seguir siempre el abogado ahí sube tips y consejos en su Instagram y invitar a la gente también que todos estos capítulos y también los otros invitados que tienen el programa aparecen en el canal de YouTube de TBR y ahí quizás pueden encontrar algún tema que les interese que se hayan perdido por supuesto que sí un abrazo abogado que esté bien listo Matías que estén muy bien hasta luego chao y ahí quizás